Ya, primero que nada quiero agradecer a todos los vecinos que están presentes hoy día en la reunión extraordinaria de nuestra Junta de Vecinos, Número 30, Másico del Mundo, Puebla San Chile. Quiero primero, bueno, quiero primero decirles de la última reunión de la Junta de Vecinos, que fue el sábado 4 de mayo. Tal como estaba anunciado, tuvimos muchas asambleas extraordinarias de la Junta de Vecinos, Número 30, Másico del Mundo, Puebla San Chile, y comenzó a las 17.20 horas. Fue una asamblea muy exitosa, con muchos vecinos que participaron bastante durante su opinión en los temas tratados. Se discutieron temas muy importantes. En seguridad se planteó que además de ir aliviendo vecinos al sistema de la lata, este se hace insuficiente para protegernos a todos, de manera que serían necesarias, más además, perdón, serían necesarias más, además de cobertura de cámaras para las calles y monitoreo constante de nuestras calles, y también un plan de acción conjuntas. Es decir, mucho trabajo, que necesariamente va a ser de alto costo, tanto como tiempo como recursos. Para esto, contamos con fondos municipales y regionales, que habrá que aprovechar al máximo, pero no van a cumplir todas las necesidades, por lo cual necesitamos optimizar nuestros recursos propios al máximo posible. Es por eso que se hace necesario contar con un control de efectivo de los ingresos de nuestros juntas vecinos, ya que contamos con una infraestructura permanente que está generando recursos económicos y probablemente podría generar más. Sin embargo, tenemos un problema con nuestros fondos, ya que desde que fuimos electos, nuestra tesorera no ha presentado una contabilidad de ingresos, ingresos, y ha estado un estado de cuentas. Se solicitó dicha contabilidad al tesorero, pero esta no está disponible por ahora, ya que la está confeccionando con ayuda de un contador. De todas maneras, el tesorero mereció un esfuerzo de memoria y nos leyó un cuaderno con las anotaciones en general de los ingresos y egresos de estos dos años que han pasado. Y varias veces se solicitó que estábamos con números rojos durante los meses. Fue bastante complicado porque eran cifras que nos estaban respaldadas por boletas, abriendo de sede, cancha y certificado de silencio. Luego, hasta el 2024, en enero, estábamos en rojo 87.780.000 pesos. Y llegamos a abrir con una cifra de 452.23 pesos, en efectivo. Esto no incluye el dinero que está en la cuenta de ahorro de la Junta de Vecinos. Es el dinero que tiene el tesorero en su casa. Por eso, varios vecinos plantearon la necesidad de tanto práctica como legal, con tanto una contabilidad, formar detallada. Es por eso que la Asamblea designó a tres personas que se ofrecieron para formar una comisión revisada de cuentas y les otorgó un plazo de un mes para revisar las cuentas y presentar un informe de la Asamblea. Dicha comisión quedó integrada por Máximo Pino, Mariana Fernández y Rigolgo de Andrés, quienes se presentaron previamente frente a la Asamblea y recibieron el respaldo de esta para llevar a cabo su trabajo en la revisión de cuentas. Inmediatamente se reunieron y tuvieron la primera coordinación y el tesorero quedó de reentregarles una contabilidad completa en un plazo de dos semanas, a partir de lo cual la comisión podrá realizar su trabajo. Por lo tanto, en tanto se realiza dicha revisión de cuentas mediante esa misma comunicación, se cita nuevamente en la Asamblea General en las costas vecinas para el día sábado 1 de junio a 17 horas para evaluar el informe de la comisión revisora y tomar una decisión pertinente para seguir adelante en nuestros planes comunitarios. Eso se agradece, la asistencia a dicha Asamblea General, solo con la participación de todos podemos mejorar la calidad de vida y seguridad de nuestro querido barrio. Ese fue de la Asamblea anterior. Ahora, ¿por qué no se hizo la reunión ese día del 1 de junio? Bueno, de líder de su escuela revisora de cuentas que va a explicar por quién. Y por eso es que se cambió para el día 15, que es hoy. Vecinos, ahora quiero darles un pequeño relato de las actividades que se han hecho en nuestra junta de vecinos. En nuestra junta de vecinos. ¿Todos me escuchan bien, cierto? ¿A todos nos escuchan? Este pequeño relato es la actividad de nuestras junta de vecinos antes que pasemos sobre las finanzas. Hemos constituido tres comités de vivienda. Comité de protección Chile, Comité de todas y todos somos protección Chile. Y el reciente que se constituyó en el espacio Checo Zabacchio, pero es de nuestras junta de vecinos, Comité de Vivienda Nuestra Casa en el Barrio. Ya que es importante porque es un paso hacia la vivienda. También continué con el mejoramiento de la vivienda que incluye cambio de techo, electricidad, cañerías, cambio de piso y cambio de ventana a tiempo con él. Y ese es nuestro sexto grupo que está ayudando a cientos de vecinos de la población que han recibido beneficio. También estuve conversando con el edificio de Aguilar Santelena, donde vive nuestra dirigente Estela Burgos. Y también con el edificio de Cicarelli sobre el mejoramiento de la vivienda. Además de atender llamadas de nuestros vecinos y ayudarlos con los problemas. Con los problemas también acudan al municipio para hacer seguimiento de las cartas que hemos enviado. Y esto es importante. Continúo con nuestra Feria de Población Chile, que ahora está funcionando en la Plaza Valdivieso. Esta ha ayudado a emprendedores y es el ingreso extra. Yo algo no me ha preocupado porque me he preocupado más de ayudar a mis vecinos que preocuparme para exigir cuentas de la Junta de Vecinos al tesorero. Porque cada vez que le preguntaba por la tesorería y decía que no sabía de la tesorería, que no sabía de la tesorería. Incluso organizamos un evento para recortar fondos para su trato de exámenes y medicamentos costosos. Mi gran culpa es que no fui suficiente fuerte con él y debí exigirle tesorería. Y debí llamar a una asamblea para solucionar el problema. Pero como ven, el tiempo pasa. Ya que estaba sola, porque Estela, nuestra dirigencia es directiva, solo apoyaba en eventos y solo éramos Gustavo y yo. Y tuvimos la ayuda de Carlos Leiter, Carlos Leiter, que estaba encargado de abrir y cerrar la cancha. Y también entregaba certificado de residencia y mantiene la sede limpia. El año pasado, pasando al siguiente punto, el año pasado solicitamos a las comunitarias y se aprobó. Pero recién este año instalaron, porque el municipio tuvo que conseguir otra empresa, porque la primera que ofrecieron no era la que estaban dando. Descubrieron que esto, porque la empresa había instalado esto en otras juntas de vecinos. En otras juntas de vecinos y la municipalidad tuvo quejas. Así que de inmediato dejaron de trabajar con ellos y empezaron a buscar otra empresa. Y fueran necesarias tres antes de que encontraran la adecuada. Entonces, por eso la dama recién se instaló este año, pero esto implicó dificultades con las funciones. Y por eso, más adelante en la asamblea hablaremos sobre esto, sobre las dama. Bueno, la dama principal, la caja, no sé si la anciana me han visto, que está acá en Berlín, donde están los negocios, arriba del negocio de la ferretería. Ahí está la dama principal. Bueno, la caja. También quiero dejar las cosas claras, porque algunos vecinos me han dicho que Gustavo Contreras le dijo que me he quedado con el subsidio de las alarmas. Y dijo que por eso que no está disponible las alarmas comunitarias. Lo cual es totalmente falso. Quiero dejar eso claro. Porque ir a un banco es el tesorero del presidente en turno. No puede ir una persona sola. Hablamos varias veces con el municipio para preguntar sobre las alarmas. Incluso hablamos con la directora Paula Mardonés, encargada de las territoriales. Una vez fue cuando ella estaba en vacaciones y ella respondió. Y Gustavo y yo estábamos en camino a hacer el acuerdo con la dama sin Lina. Por el, este del agua, que salía mucha agua. Entonces, esto fue porque estábamos recibiendo notificaciones del municipio para dar cuenta de las alarmas. Pero no pudimos hacerlo porque la alarma no está más instalada. Porque el municipio estaba buscando una empresa que ajustaba todo lo que buscaban. Y por eso se rechazó. Y solo este año encontraron esa empresa. Y se instaló para no combinarlas. Entonces, Gustavo, en cambio de, en cambio, en lugar de dar las explicaciones de nuestros vecinos, prefirió hablar falsamente y acostarme de la brama. Para que quedara, mal diciendo que me había quedado con el cheque, el subsidio de la dama es combinarlas. Los vecinos me avisaron de esto para que hablara, para que hablara con Gustavo, para que dejara de hacer estos comentarios, que sabían que no eran ciertos, porque estaban acostumbrados a que Gustavo hiciera estas acusaciones falsas. Continuando con algo que, bueno, esto cambiando el tema de nuevo, continuando con algo que ocurrió el año pasado con un adulto mayor, don Amado fue desalojado. Y así que inmediatamente recudí a ayudarlo. Y me desgustó la forma en que lo trataron y como nos protegen a los adultos mayores. Hice un video de vivo y para transmitir ese problema me confiniqué con el municipio, con el director, la directora de adultos mayores y nuestra territorial. Y pronto vinieron a la asistencia. Y también vinieron a la asistencia social. Y también al director de ITECO para solucionar el problema. Arreglaron, bueno, vieron una habitación para don Amado el fin de semana. Y de ahí, bueno, los muertos se quedaron en muchas sedes y otros se llevaron a otro lugar. Y que luego, Carito, de la Fundación Calles, le ofreció esta vía por unos meses hasta que se aprobó el subsidio de arriendo. Este año tenemos un caso similar de un adulto mayor que no tiene familia. Entonces, he organizado varios vecinos y los estamos ayudando mientras se aprueba el caso al tribunal, porque no se le puede dejar solos. Se le hace atención 24 horas al día. Eso no quería explicar vecinos y vecinas. Dar un pequeño relato en por qué el año pasado, bueno, no hemos hecho, no hemos citado a la asamblea, porque siempre yo estaba sola. Estaba sola, tenía el apoyo de la Estela, pero ella solamente era una directora. Una directora que ella podía dar, daba su tiempo y era solamente la actividad que nosotros hacíamos con la Junta Vecina. Y el Gustavo siempre, bueno, el tesorero siempre, me daba de, cuando nosotros le queríamos, esas, bueno, los informes sobre tesorería, que tuvieramos el libro de tesorería, él siempre negaba eso. Y también quería dejar, quería, bueno, explicarles la información, bueno, decirles que también, que él ha hablado más, porque también está diciendo de, bueno, hablando de la alarma comunitaria. Entonces, como, yo quería dejar eso claro, para que aquí se quede adaptado en la asamblea, porque yo no me he quedado con el cheque de la alarma comunitaria. Eso hablando está instalada. Eso fue, se demoró, porque el municipio no tenía una empresa. La primera empresa que sí ofreció, porque nosotros tuvimos una reunión, y esa empresa no era lo que ellos estaban ofreciendo. Entonces, el municipio tuvo quejas. Por eso después se demoraron como tres, tuvieron que ver tres empresas, antes de que llegara una empresa que fue, que nosotros trabajamos este año. Le dejo la, la señora le voy a pasar a la señora, a la señora, a la señora directora, ¿también? Les pido disculpas que he llegado tarde, pero yo tenía un compromiso hoy día. La ANT me avisó, yo le decía, me apuré lo que más pude, llegué, le pido disculpas a todos por mi atraso. Bueno, yo esperaba de que ahora tuvieramos cuenta de la plata de tesorería, pero desgraciadamente no hay cuenta de la plata, porque esta persona no se ha hecho presente, y lo siento, porque realmente no es la idea de qué pasa esto, porque está pasando nosotros la junta de vecinos. Yo le pedí varias veces que diera cuenta de la plata, pero nunca quiso dar cuenta, y realmente, yo me lavo las manos en eso, porque yo plata, y lo pasé que yo no. Así. que yo lo único que llevo no más cuando hacíamos eventos y todo, participar de eventos, para venir a ayudar y todas las cosas, pero sinceramente no sé qué va a pasar con esta plata, no sé qué nos va a pasar con él, dejó en espera a las personas que estaban para ver lo que había de plan y todo, y nos ha dejado un piso, se puede decir. Va a pasar a ver. así que no sé, vamos a ver qué es lo que había pasado. la revisión de la revisión de la revisión de la revisión. Bueno, me presento, mi nombre es Eduardo Hernández, soy integrante junto con Max y con Mariana de la Comisión Revisora de Caritas y les voy a dar un rato y un informe de cuáles son los resultados de nuestra gestión. Bueno, la asamblea nos otorgó un mes de plazo para nuestra labor y se fijó entonces asamblea para entregar nuestro informe el sábado 1 de junio, como muy bien dijo la Presidenta recién. En esa misma reunión tuvimos nuestro primer contacto con el señor Tesorero para solicitarle que nos facilitaran las cuentas y los comprobantes para llevar a cabo nuestro trabajo. El señor Tesorero nos solicitó dos semanas de plazo para poner sus cuentas en orden y entregarnoslas para la revisión. Aunque eso nos recortaba el tiempo para realizar los papeles a la mitad, ya no eran un mes, eran dos semanas, aunque nos aceptamos, porque todavía no nos dejó mucha opción del señor Tesorero. Bueno, cumplido dicho plazo de dos semanas, nos pusimos en contacto con el señor Tesorero para solicitarle dichos libros y comprobarlos. Sin embargo, el señor Tesorero nos informó de una serie de problemas de salud que lo tienen muy complicados y que impiden dedicarse a ese tema. Ante un tema de salud, no nos quedó otra alternativa que mantenernos a la espera de la evolución del tema de salud del señor Tesorero. Tras una nueva conversación, quedamos de acuerdo en juntarnos en esta sede el día lunes 27 recién pasado para que el señor Tesorero nos hiciera entrega de su puntabilidad. Si bien, esto nos dejaba cinco días para ejercer nuestra labor de revisar dos años de cuentas, es decir, de tener un mes de plazo, quedamos en cinco días para poder hacer nuestro trabajo. Pensamos, para evitar una... En realidad, no para evitar, en realidad tampoco nos dio ninguna opción, así que para tener al menos una posibilidad de respuesta, aceptamos eso. Llegó el lunes 27, a la hora indicada, nos pusimos en contacto con el señor Tesorero para concretar la reunión. Sin embargo, el señor Tesorero presentó nuevos problemas de salud que le impidieron a sí. Enfrentados a esta situación, se nos hace imposible tener listo el trabajo que nos comentaron y en el plazo que nos tolgaron. Y ante esta situación extrema, solicitamos nosotros a la presidenta dos semanas más para agotar todos los medios razonables para poder llevar a cabo nuestra labor. Cosa que la presidenta nos acepta. De modo que solicitamos el traslado de la fecha de esta reunión, del sábado primero anterior, a este sábado 15, a la tarde. Y es por eso que se atrasó dos semanas. Nosotros lo solicitamos ante la imposibilidad de ese momento de haber contado con las herramientas para ejercer nuestra labor de revisión. Bueno, la verdad es que en estos 15 días que han pasado desde ese momento, tampoco hemos tenido ninguna noticia. El señor Tesorero nos pidió que nosotros esperáramos sus noticias, que cuando se sintiera bien nos iba a avisar. Bueno, hasta el día de hoy, nunca nos avisó de estar bien de salud para entregarnos esos libros. Si bien, a mí me sorprendió mucho venir el sábado pasado a una actividad de la rama de cántiz que se hacía en esta misma sed, encontrarle con un señor Tesorero recibiendo cuentas en su oficina. Lo saludé, le pregunté cómo estaba, me dijo que se sentía mal ahora. Desde entonces, no hemos tenido más noticias de él. Y entiendo que hoy no asiste por encontrarse nuevamente con problemas de salud. Ahora, ante esta situación, los tres integrantes de la Comisión de Cuentas estamos unanimemente de acuerdo en que esto constituye una violación de la obligación del señor Tesorero de tener siempre a disposición de todos los vecinos las cuentas de su tesorería. Y además de eso, su permanente problema de salud implica una dificultad imposible de subsanar para realizar bien su tarea. Por las dos razones, estamos de acuerdo en solicitar una censura para el señor Tesorero y para solicitar su reemplazo por otro integrante de la directiva, si cierto fuera posible. Ahora, tengo que ser presente que hasta acá estamos los tres contestes en nuestro opinión. Más allá de eso, mi opinión personal es que la responsabilidad que requiere recambio de institución y recambio es la responsabilidad del señor Tesorero, porque pienso que es la principal. Si bien le hacemos los tres una crítica a la mesa completa, por no haber tenido más diligencia en controlar mucho mejor al señor Tesorero durante los dos años pasados, ¿verdad? Pienso que en realidad la mayor responsabilidad es de todos nosotros juntos, por no participación activa y permanente en los asuntos que nos compiten a nosotros, cosa que no habría permitido que esto pasara. Así que en mi opinión personal, la responsabilidad termina ahí. Entiendo que algunos de mis compañeros difieren todo el hecho de mi opinión y lo invito a alguien de nosotros, por favor. Hola, hola, señor. Bueno, yo no traigo nada de escrito, pero lo que ha pasado con Gustavo ya sobrepasó todo. O sea, ustedes se dan cuenta que en unas calles más allá cobraron cuotas, 500 pesos. Y bueno, nos pasamos. Eso se desapareció. Gustavo vino el otro día, como dice el mesino acá, vino, se levantó mágicamente, se mejoró con un ratito, vino a cobrar. ¿No es cierto? Los arriendos de las calles se le han seguido pasando a él. Es de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, tenemos una presidenta por un lado, tenemos un tesorero por otro, un secretario de la Sistema, una dirigente que nos lo llegó recién, que no sé si está alterada de todo, ¿no? Entonces yo ahí dijeron, yo creo que nuestra directiva completa es cortable. Yo aquí yo no separo el jabón. Los clientes de tesoreros cometieron una falta de carga, o sea, estamos claros, o sea, puede ser un millón de pesos, como pueden ser sempecios, ¿ya? ¿Qué pasa? También nos está presenta, ahora va a ser candidata a concejal. Siendo candidata a concejal, en lo que nosotros tenemos, claro, ellos terminan en noviembre, si fuera candidata tendría que dejar el cargo desde julio o agosto. Es un tema que varias personas nos cansaban de ver adelantando las votaciones. Disculpe, disculpe. ¿Pero lo que es que te pide a este caso? No, pero es que te pide. Es que lo tengo que debarir. Es que lo tengo que debarir. ¿En dónde dice que ella es candidata? No sé. Pero usted mismo lo dijo. Y otro, y otro. Ah, no, está ahí tita tuya. Y otro punto, otro punto. ¿En dónde dice que siendo candidata tiene que dejar el proceso de sus funciones? No, no, pero... No, no, pero... No, no, pero no, pero no, pero no, pero no. No puede estar ocupando el cargo público para nosotros. Esto no es un cargo público. Esto es una organización sin fin de lucha. Primero que nada, está categorizada como hoy. Pero de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, de todas maneras, o sea, sí, ya, pero espera, yo te voy a exigir ahora. Pero puedo terminar con la asamblea porque me interrumpiste el tema. Pero lo que pasa es que esto influye en tu discurso. Influye bastante, la verdad. Porque tú te estás excusando de que ella va a ser candidata y que debe dejar el proceso de sus funciones como presidente. Pero a personas de la asamblea con las que conversamos, ¿entiendes? Y usted ha dado mi punto de vista como objeción hablando del tesorero y de la directiva completa en la cual yo le hice lo porque yo encuentro que todos tienen la cuenta. No, todos tuvimos la culpa, yo se lo digo al tiro. Yo culpa no tuve de nada. Yo al tesorero le pedí todo el tiempo la cuenta y yo tengo testigos, tengo a la señora Susana, tengo a varias personas testigos de que él no quiso dar la cuenta. Pero nosotros aquí hemos trabajado porque tenemos que trabajar en la Junta de Recibo. Nosotros hemos checado con que están los niños. Hemos hecho organizaciones, hemos checado con que están los niños. Hemos checado las casas también para la gente pobre. Nosotros nosotros podemos hacer cosas aquí. Muchos chicos, nos dejo el chico. No, 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 no. No, 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 no. Aquí le doy la visión de orden, por favor, no, 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 no. Y en seguida podemos hablar. Ya, seguido, primero te llamamos, arriba, 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 creo que si bien en parte Max tiene razón con lo que propone, me parece injusto ya que durante mucho tiempo la directiva, incluso mi ausencia de estar allá adelante presente, es precisamente porque era imposible trabajar con Gustavo. Cuando yo me retiro de la mesa porque Gustavo tiraba para abajo proyectos, me daba actividades de la junta de vecinos, cuando yo hago el primer reclamo de que habían problemas en la tesorería, es cuando yo me salvo y de eso son testigos todos, en el grupo de WhatsApp, en conversaciones con vecinos, yo eso lo plantee. Entonces, eso no es desconocido ni para ustedes ni para la directiva y aquí cae una responsabilidad de todos y si vamos a juzgar por dicho actuar a la directiva que hoy día se encuentra allá adelante, creo que tenemos que asumir todos y pasar todos por el proceso formal que establecen los estatutos y en ese caso todos incumplimos con nuestra función. Y en ese caso, como plantea la sanción para un incumplimiento grave, que es la no participación y la no asistencia, en este punto nadie, en la de aquí presente, deberíamos tener la calidad de socio. Entonces, si vamos a guiarnos solamente por incumplimiento de funciones, lamento decir que en este minuto la junta de vecinos se cayó, por completo, no hay socio. Bueno, me sorprende mucho la información que nos dio la Presidenta, porque en verdad, si estas cosas se subvenieron del incumplimiento de las personas que fueron elegidas para formar la mesa, por qué razones nos llamó a una reunión general de nosotros para que nos pusiéramos de acuerdo y reemplazaran dentro de lo que se pudiera o se programara una nueva elección de personas que pueden formar parte de la mesa. Porque es terrible ver que la mesa directiva de nuestra junta de vecinos, que es muy importante, funcione más y solo a una persona. Y de tangencialmente viene otra persona que no sé, que es directora y que yo no recuerdo haberla puesto aquí en su... Entonces, frente a esa circunstancia, yo creo que tal como dice el vecino que acaba de antecederme, la verdad es que la mesa está fracasada. Yo estimo conveniente que esta comisión no debe dejar de lado lo que está haciendo con toda responsabilidad. Y yo me permito sugerir que como el tesorero no viene, no responde, se le quiten todas las prerrogativas como tesorero de tal, y se nombre a las tres personas que fueron a la comisión para que puedan hacer esto. Puede que nosotros veamos bien los estatutos de la junta de vecinos y creo que la comisión puede perfectamente funcionar si es aprobación general de la asamblea de socios. Chiquillos, vamos a pasar directo al punto, lo que pasa es que ustedes plantearon, cuando la presidenta planteó unos puntos de tabla, por lo cual todos ustedes están acá, que aquí dice, decisión sobre la continuidad o no del tesorero. Eso es lo que estamos discutiendo ahora, no vamos a discutir nada más. A mí como ministro de FEME, se trata del municipio solamente para discutir este punto, ningún otro punto correspondiente. Ahora vamos a... Yo creo que el trabajo que hizo la comisión de Pizarra de Conta es muy bueno. Me encanta el trabajo, ¿cómo se llama? Eduardo. Eduardo es una persona muy profesional para el trabajo, desde el día uno que fue al municipio. Y yo encuentro que tienen todas las facultades para hacer lo que pueden hacer en un futuro. Pero lamentablemente, como dijo el vecino Jordan, y también es de la directiva, si bien él no participaba por problemas personales y con Gustavo, y porque él desde un principio, desde el día cero, vio que iban a haber problemas con respecto a la tesorería. Ojo, él lo dijo al principio, y lo vuelve a repetir, y dijo que lo comunicó por WhatsApp al principio de la organización. Esto quiere decir que todos ustedes como socios, o todas las personas que estaban como socios en el WhatsApp, tenían el deber de solicitar una asamblea, el cual todos ustedes tampoco acudieron a ello. Entonces también ustedes infringieron, en sus mismos estatutos, que no los pongo yo, chiquillos, en sus mismos estatutos de la participación del socio. ¿Ya? La participación del socio igual es fundamental, no solamente el directivo, no solamente las personas que están aquí adelante, y Jordan, que también está parte de la directiva, tienen que funcionar. Tienen que funcionar ustedes como socios primero, para poder exigir a la directiva algo. Si ustedes no funcionan como socios, no le pueden exigir a la directiva. ¿Por qué? Porque la directiva hace lo que puede, con lo que sabe, y con los recursos que tienen disponibles. Ahora, lamentablemente, tenemos un personaje de la directiva que falló agresivamente. En rendir cuentas. ¿Por qué? Porque él, la facultad que tiene es del dinero, y la facultad que tiene es que la ley lo obliga a él a rendir cuentas por lo menos una vez al año. Ahora, la labor de la Presidente no es rendirle cuentas a ustedes. La labor del tesorero es rendirle cuentas a ustedes. ¿Pero quién exige esas rendiciones de cuentas? ¿Quién las exige? No la Presidenta, la exige los socios. Los socios le exigen la rendición de cuentas. Ahora, depende del tiempo del tesorero, cuándo se las da, pero se las tiene que dar dentro de un año. Todos los años. O sea, hasta este periodo deberían haber existido tres rendiciones. ¿Por qué? Porque en noviembre se termina la vigencia de esta organización. Y es más, nosotros aquí estamos ante presencia de un estatuto del año 90. ¿Qué quiere decir esto? Hubo varias reformas después del año 90, la ley 19.418. En el 94, incluso hasta en el gobierno del agua en el 2006 hubo una reforma de la ley. Entonces, ustedes están con una ley muy, muy antigua. O sea, bajo un estatuto muy antiguo, que lo restringe y sí les da algunas facultades con respecto a este punto que estamos tratando, al punto de darla, que es la censura de un dirigente por no cumplir consulado. Y ahora, Eduardo, ¿qué le decía? Señor, si me permite, para apoyar las palabras del señor Efe, respecto a la ley, agregar que además de eso, además de tener la obligación de dar una cuenta anual, la ley indica que es derecho de cada uno de los integrantes de la Junta de CIMOS, revisar cuando él quiera, en cualquier momento, de hecho, de los horarios de atención, por supuesto, cuando él quiera revisar la contabilidad del libro de socios. Ese derecho también se nos conculcó permanentemente durante todo este periodo, porque no hemos podido acceder al libro de socios, ni siquiera la Comisión de Cuentas pudo acceder, perdón, a la contabilidad. De tal manera que, a mí me parece, de nuevo, que la responsabilidad está claramente apuntando hacia la labor del tesorero. Esa es la responsabilidad que a mí me parece que requiere cambio de función. Ahora, viendo las críticas, las comparto además, a que la mesa debió haber sido más estricta quizás en su control del tesorero. Pero la verdad es que, nuevamente, el señor de la Municipalidad tiene toda la razón cuando explica que los vecinos, si hubiéramos querido, también tenemos la facultad de llamar, sin preguntarle a nadie, a una reunión con el 10% de la firma del número de vecinos que integran la Junta de CIMOS. Eso es lo que deberíamos haber hecho nosotros también, y tampoco lo hicimos. Así que, de nuevo, la culpa es de un cuento que es grupal, pero pienso que sería injusto y sería desordenado, además, pedir la renuncia de toda la mesa e iniciar de nuevo un proceso en este momento de recambio de todos los dirigentes. Pienso que es mucho más práctico y más justo reconocer que nuestra presidenta, a pesar de haber cometido errores administrativos de control, yo no he visto nunca en mi vida, y en una vida larga, un dirigente social más preocupado de ayudar cada vez que pueda a todos los que puedan. Y eso para mí vale más que 10.000 cuentas que pueda. Gracias. Amigos, yo te voy a tomar de las palabras, Eduardo, para que avancemos con esto. Y, bueno, en su estatuto del año 90, hay altos puntos que aquí subrayó Eduardo y que son muy importantes. Los cuales dice, en una que subraya, dice, solo podrá ejercer su derecho hoy a voto cuando tenga el acuerdo, o sea, las cuotas pagadas. Yo entiendo que aquí ustedes no van a votar. Por lo general, entonces, todos ustedes, excepto usted y usted que no están en el libro de socios, pueden votar. También, lo que cambia en este estatuto y en el otro, son varios puntos, la verdad, porque lo que estuve leyendo, son muchísimos puntos. Como la vigencia de la directiva también. La vigencia del año 90 duraba dos años, ahora dura tres años. ¿Ya? Para que lo tengan claro. Legalmente ellos están tres años. ¿Por qué? Porque ya acaban en la elección de la nueva... Cuando hicieron la nueva elección, cayó en la ley modificada. Pero, en su estatuto tienen una regla que dice que ustedes pueden censurar a un director, o en este caso a un tesorero, con dos tercios de la asamblea presente. Entonces, eso quiere decir que acá tenemos alrededor de 37 personas, 36. Necesitamos unas 24 o 25 personas que voten a favor, o que se inscriban en el listado, que van a... no sé quién van a ver el listado. Va a ir pasando el listado, que todas las personas que estén ahí, si están de acuerdo con que se vote al tesorero, o sea, se censure. No sé, disculpen la palabra. Que se censure al tesorero, tienen que estar de acuerdo alrededor de 25 personas. Ahora, yo... esto literalmente no se hace por mano alzada. Ya. Pero en este estatuto, como es activo, se puede hacer a mano alzada. Pero en el estatuto nuevo no se podría hacer. Entonces, como vamos a regirnos por este estatuto, en estos términos, ¿están ustedes de acuerdo con censurar al tesorero de la directiva? Llevarte la mano. ¿Usted está con un acta? Ya. Que se deje incontrarse en un acta que fue una decisión unánime de la... Ustedes tienen que votar, ¿no? Que fue una decisión unánime con respecto a la censura del tesorero. De la directiva. Chiquillos, el próximo paso a ser... Esto ya cabe como censura. Aquí tienen que hacer, por favor, esta lista igual háganla. De nuevo. Coloquen nombre, ruido y firma de todos ustedes. Incluso de la directiva. ¿Por qué? Porque yo les voy a rellenar un acta en la cual se va a modificar su directiva. El tesorero ya va a dejar de ser tesorero. ¿Ya? Entonces, esa acta después la tienen que firmar, o sea, la tienen que entregar los socios que firmar. Entonces, para que después busquen a las personas y firmen esa acta, ¿ya? Solo destinamos a los que están aquí presentes. Y como fue una decisión unánime, tienen que estar todos en esa acta, ¿ya? Eso es muy fácil, chiquillos. El acta la voy a llenar yo. Y ustedes solamente la firman. Yo después se la voy a hacer entregar... Se la voy a entregar a Génica y Génica se la entrega a ustedes para que ustedes hagan un proceso. Posterior a eso, Génica me la tiene que llevar para entregarla a la Secretaría Municipal. Por eso. Díganme. ¿Una duda? Disculpa, Néstor, refugía. Por eso no. Disculpa, Néstor, un poquito de enferma. Efectivamente, ya don Gustavo se censuró y ya no va a estar. Me gustaría a mí saber quién va a asumir el rol de tesorero. Ya. Acá tenemos tres integrantes de la directiva. Eso es el punto que quería tocar ahora. Tenemos tres integrantes de la directiva. Tenemos a Jordan, Estela y Luz. Ahora, de estas tres personas, Luz, como ganó la elección por mayoría de votos, no puede ser presionista. Si o si tiene que ser, de acuerdo a la ley, tiene que ser presidente. Entonces, la responsabilidad cabe o en Jordan o en Estela. Yo no lo acepto. O sea, ¿de qué no es Jordan? Estela va a quedar... Deberías ser tú. ¿Por qué en el estatuto sale...? Sí, sí. Perfecto. Como nos vamos a regir por el estatuto, como nos estamos regiendo por el estatuto para tomar este tipo de decisiones, Jordan quedaría como tesorero. Ahora, chicos, recuerden que en noviembre, en noviembre, cada uno de esta organización cumple los tres años de vigencia según la ley. Perdón, en diciembre. Y en diciembre, ustedes tienen que hacer otra comisión. No la ha revisado de la cuenta. Se llama comisión electoral. Esa comisión electoral tiene un bebé, el cual dura dos meses. Y en ese periodo, la directiva sigue funcionando, pero sin libros de socios. Porque el libro de socios lo tiene que tener la comisión electoral. ¿Ya? Es la única diferencia. Y esa comisión electoral tiene que hacer el papel durante dos meses de buscar socios. El deber de ellos es buscar socios. No es quedarse aquí y solamente llenar libros de socios y llevarlo al municipio. No. La comisión electoral tiene que moverse. Y son dos meses de trabajo. Y es un trabajo por mí que tiene que hacer la comisión electoral. Ahora va a hablar Jordan nuevamente. Ya. Entendiendo que la responsabilidad recaería en mí, yo solo tengo dos propuestas. La primera es que yo no tocar plata y que todo pase a través de el... Hay una cuenta. Una cuenta corriente. Que todo pase a través de la cuenta corriente. Por saber que no exista dinero ni mano. Todo se haga a través de depósitos. Todo se haga a través de transferencias. Y todo se paga a través de ahí. ¿Eso qué va a significar? Que va a haber menor ingreso. O sea, va a haber como menor flujo de plata. Y va a permitir que si yo saco un listado en una cartola, todo se vea a través de eso. Además, lo que permite es que si alguien en el túnel se requiere retirar dinero, la firma que debe ir en el banco debe ser la angélica y la mía. Y ahí no habría duda alguna de si se moviliza o no se moviliza plata a través de la empresa. Mire, yo le llama bastante la atención. Porque tengo entendido que... Tengo entendido que la persona que acaba de hablar, él renunció a su cargo de la mesa, de la mesa directiva. No suspendió porque no se llevaba con el chorta. Suspendió el... No se llevaba con el jortado. Pero frente a esa suspensión, yo creo que esa suspensión la hizo entre la mesa directiva, nosotros no estábamos en contacto ni teníamos idea de que este señor había suspendido su cargo. De tal manera que estimo que la directiva, las dos personas que están representando oficialmente a la directiva aquí es Angélica y usted, que no sé cómo se llama... Estela. Estela. Entonces, frente a esa circunstancia, no le cabe dentro de los estatutos antiguos que había que la mesa directiva, el cargo que esté más importante en esta comisión sería que lo eligiera la directiva, no la directiva, sino que nosotros... No. No se puede. No voy a decir nada. No. 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 El grupo de WhatsApp fue creado en la directiva donde estaba usted presente, señora Chacaná. Por lo tanto, el grupo de WhatsApp, aquí incluso en su descripción, dice que aquí es donde se entrega cualquier información que tenga que ver con las necesidades competentes de los vecinos. Yo entregué la información a través del WhatsApp. Si usted no se hizo cargo o si usted no lo leyó, eso tiene responsabilidad mía ni de la diligencia. Es responsabilidad de los vecinos, como dicen los estatutos, hacerse partícipe de todos los procesos de la interesa. No lo tienen WhatsApp. Chivillos. Chivillos, terminemos eso, porque tampoco caben. Chivillos. Por favor, te diga la palabra. Chivillos. Tú puedes hacer un grupo como quieras. Hay mucha gente aquí, yo veo mucha gente adulta menor, que a lo mejor no tiene WhatsApp. Igual. Y nos puede dar eso como una información. Por sí. Porque activamente no se hacía así. Activamente no es puerta a puerta. Pero eso fue la directiva del teléfono. Ya está claro. Ahora, pasemos al siguiente punto, chicos, por favor. WhatsApp es una fuente confiable para la información. Porque no llega a todos los vecinos. Sí. Pero es también. Oye, yo también, yo también. A ver, luego pasa el regalo. Pero un grupo de personas. Pero hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe WhatsApp. Oye, está adelante. Quizás hay que buscar otro medio. Chivillos. Chicos. Yo pedí la palabra. Creo de que efectivamente puede ser, puede tener razón que a lo mejor Jordan en este momento a lo mejor no podría o sí podría. Pero estamos con tres directivos nomás. Lo estamos quedando con tres. Y de aquí a noviembre. Para las nuevas elecciones. Igual es poco. Creo yo. Que por último, para zafar en esta época que nos queda. Y tratar de que se termine bien. Podríamos quedarnos así. Mi opinión personal. Pero yo quiero hacerle una petición a la directiva. Como dice el caballero, nuestros estatutos son muy antiguos. Entonces, en estos meses me gustaría pedir y solicitar que pudieran hacer y renovar los estatutos para las nuevas elecciones. Y darle la posibilidad también a que, según estatutos, nuevos miembros, socios nuevos, también tengan la posibilidad de ser parte de la directiva. Y así poder que más gente esté más interesada y, ¿cómo se dice? Participar con nosotros. Porque si seguimos con los mismos estatutos, nos estamos limitando nosotros mismos. Creo yo, muy personal. Hay, lamentablemente, eso no se puede hacer porque la ley, pues, son los estatutos de cualquier mujer. El manual de elecciones no lo permite. Entonces, cualquier modificación estatutaria que se quiera realizar, que yo estoy de acuerdo que la debemos realizar y actualizar, pero cualquier modificación nosotros nos tenemos que seguir basando en la legalidad. Y aquí el manual de elecciones y la norma 19.004.18 no lo permiten. Pero, ¿y si la asamblea completa da la aprobación? Nadie está a razón de la ley. Para cambiar el estatuto, se puede modificar el estatuto, pero no se puede cambiar el ley. La ley dice que para ser dirigente tiene que tener por lo menos al menos un año de antigüedad en el libro de socios y para ser comisión electoral tiene que tener al menos seis meses de antigüedad en el libro de socios. Esos son los únicos parámetros que exige la ley con respecto a ser de la directiva de una organización. Y no solo de J. Galleno, también de cualquier organización funcional o de cualquier otro tipo de asociación. ¿Ya? Ahora que lo tengan claro. Así que, pero sí, estamos de acuerdo todos, y yo creo que la asamblea completa, en que se regularicen los estatutos. Yo tengo un estatuto tipo, con la ley modificada, el cual ustedes pueden ir trabajando. ¿Ya? Esto no es solamente de la directiva, chiquillos. No es solamente de trabajo de la directiva. ¿Por qué? Porque también competen a los socios. ¿Ya? Entonces yo los invito a que en una futura instancia vengan los mismos que están aquí presentes y traigan al vecino de al lado, o al amigo, a que participe en la modificación de estatutos en la próxima asamblea. Bueno, no sé si en una próxima, pero puede ser en unos meses posteriores. Discúlpame, otra consulta. Sí, a nosotros, como comisión, don Gustavo no nos quiso entregar nada. Sí, Angélica no le quiso ni siquiera entregar la libreta del banco. Ahora lo destituimos de su cargo. ¿Cómo logramos que él entregue lo poco y nada que pueda ver si es que hay algo? A lo largo, hidro, plaza. La llave del local. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir con los secos, contigo que eres de la Municipalidad de la República de Fe. Yo creo que la verdad es la ley de nada específico con respecto a eso. Yo creo que podemos ver la opción de que yo me comunique con él y ver, por la vida buena, de tratar de conseguirme yo las cosas y después yo voy a hacerse la bienvenida con ustedes. A ver si eso funciona. No es deber, ojo, no es deber del municipio de Cerro. Sí podemos ser intermediarios, pero no es deber del municipio de Cerro para que estén muy claros. Yo voy a intentar hacerlo. Voy a contestarme con el Estado y voy a solicitarme los libros o lo que tenga de la Junta de Vecinos. Yo sé que a lo mejor él no me va a entregar todo, pero sí yo le voy a exigir lo más importante, que va a ser la librería de la Junta de Vecinos, que es lo que más nos compende. Ahora, responsabilidades civiles, eso depende de ustedes. Supongo que si ustedes en algún futuro quieren hacer algo con respecto a él, tienen que verlo directamente con el juez de policía local, ni siquiera con el municipio. ¿Quién ha sido su la presión? No, la asamblea. ¿La asamblea? La asamblea. La misma asamblea que lo censuró hace el trabajo. Ya, otra cosa. Ahora, yo preguntaba, discúlpeme, yo preguntaba, espere, va a terminar yo. Yo preguntaba porque en un momento en el que nosotros pedimos como comisión, él hasta dijo que había hablado con un abogado, y que el abogado le había dicho que él tenía que estar presente cuando nosotros revisáramos. Entonces, está todo así como... Ya, sí, en eso tiene razón. En eso tiene razón. Que lo que pasa, los libros, si bien son públicos, todos los libros son públicos, de hecho, cualquier persona, cualquier vecino puede venir a ver los libros. Pero siempre tiene que estar o la directiva o parte de la directiva presente en el momento. Y para la comisión de visadores, ¿la venta le había que estar él? Igual. Porque no la clasifica. Pero ¿cuándo les pasan los libros? Cuando les pasan los libros, cuando ustedes quieren ver los libros. Porque los libros son públicos, pero siempre tienen que haber a él tener la directiva que los libros son públicos, pero nunca te pasan los libros. La idea es que nunca te pasan los libros. Entonces, sí, ya, pero... Y yo creo que así como se... Como en la... Disculpen la palabra, pero en la parada que se está yendo Gustavo, yo creo que no nos va a pasar. Yo estoy tratando, voy a tratar de conseguir lo que más pueda, pero lo que más me importa a mí es la librerita que tiene usted, que es lo más importante. Ahí te lo hablas. Lo que pasa es que, en este otro tema, Gustavo no va a entregar nada. A lo mejor, poniéndolo en ese caso, en este otro caso, es casi empezar de cero. ¿Por qué? Porque a lo mejor la librerita ya se puede la que traiga en el banco, en el banco te va a dar una nueva y ya no viene. Van a dar la información de que a Gustavo se va a sacar como tesorero, sería solo el costo de su nueva a la municipalidad y van a declarar las dos personas. Está lo mismo. Pero si es que ya tiene un receptivo, en su poder, eso ya está rendido. Dice que él no entrega, poniéndolo en el peor de los casos. O sea, sí. Ahora, perdón. Lamentablemente. Igual que él no va a dar acceso a la gente. Entonces, aquí tenemos que hacer un cambio también de chapa, porque si está solo, se entrega la idea. Va a dar acceso. Entonces, si vamos a sacarlo a él por completo, no debería de... Pero ojo, aquí lo estamos destituyendo de su labor, o sea, de su labor como tesorero. No como socio. No. Pero él cobra. Él viene, él entra. La llave. Claro. Ah, porque si a él lo... Ah, si a él le hagan en la oficina, no le da propio un día y día. Cobrando. Va a seguir cobrando. Sí, obvio. Ahí ya depende primero que nada de la directiva solicitarle la llave. Y si no la entrega, hay que hacer un cambio de chapa para que él no pueda ingresar. Pero, chiquillos, chiquillos, ahora que ustedes están en la asamblea, ahora que ustedes están en la asamblea, acá ustedes no pueden, o sea, entregarle ningún... Como dice Jordan, Jordan sabe que existe una cuenta y todos pueden hacerlo directamente a la cuenta. Ahora, primero que nada, tenemos que destituirlo para que podamos utilizar esa cuenta. ¿Por qué? Porque la cuenta todavía está en nombre de la Presidente y del Tesorero. La modificación se demora un poco con respecto al registro civil. Si el registro civil y viniendo certificado ya se encontraría vigente la novia del pío. Hay que pagar la luz, el agua... Yo recuerdo que hace un año o dos años que tenían una deuda de agua. Ahí hay un punto. Ahí hay un punto. Yo el otro día estaba revisando las cuentas de la municipalidad del agua, o sea, de la Junta de Vecinos del Agua, y la cuenta no está al mismo número que aparece aquí como dominio y propiedad de domicilio. No está a Club 2795, es una dirección errada. Ahí eso igual hay que... Ya, eso lo tienen que enumerar directamente, o sea, o sea, guardarlo directamente. Igual todo eso se hace con el certificado nuevo, no lo van a poder hacer si no está la vigencia de la directiva completa. Ahora, lo otro de... Que quede súper claro de que no se les puede pasar nada de dinero desde hoy en adelante a los buscados. A las personas de los calles. Los calles. Los calles. Los calles. Los calles. Sí. Los calles. El tema de los agendos de la cancha. Eso. Ahí lo que Jordan dice está súper bien. Pero aquí la gente no llega a cabo una referencia. Sí. Entonces, ¿cómo así con el tema de la gente que te paga el efectivo? Sí. ¿A qué se lo hacen llegar? A cada uno de los calles. Si tú no quieres que pase el bala con tus manos, y eso es muy loable. Pero tiene que pasar. Pero no todo el mundo dispone de una cuenta bancaria, o no todo el mundo dispone de la... Sí, amigos. Pero yo creo que... Voy a arreglar la cancha porque no te paga el transferencia. Yo creo que tenemos que ir paso a paso. Primero que nada, evaluar lo que se está haciendo ahora, que es algo muy importante para una organización. De hecho, hay muy pocas organizaciones que logran hacer lo que ustedes hicieron. Y de instituir a una persona de la directiva. ¿Ya? Así que vayan paso a paso y ve... ¿Qué esas cosas pasan? ¿Qué es lo que se hace? 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 ¿Lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿No? 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 ¿No crean? No crean. Hay muchas... Lo que pasa es que, como la ley es tan ambigua con respecto a las responsabilidades que tienen las organizaciones, hay muchas organizaciones que hacen lucro con esto. ¿Se da para eso? O sea, aquí, aquí está el permiso del libro. Aquí, mira, yo recuerdo... ¿Había alguien que estaba ahí? Bueno, Gustavo, cuando le dio en Cuadra, le dio ingresos más bien por 300 mil pesos mensuales por el Pelo. Yo lo recuerdo en este miniente, desde que muchas 300 mil pesos mensuales, la red de TAC no hace de lucas, son 40 lucas mensuales, o sea, 40 horas mensuales de arrendo, de horas semanales, hay todo con la cancha de ese arrendo, un montón más. Y no da boletas. Yo juego todos los miembros con mi amigo. Y yo tengo la... Si no lo crean, yo me voy a la red de confiado, se lo he dicho para acá, que alguien que te haces enseñar, yo pagaba el mes completo por arriba del octavo y me hacían la boleta por el mes completo. Y de repente se percibó la boleta. ¿Dónde está ese ingreso? Si no hay calonario. Ahora lo que... Incluso, en la comisión, conversamos todos los temas. Los pruebas, los prelacos. Si no te entregaron el calonario, de hecho, Jordan, ojalá que pueda hacer de aquí en el Alturex, en un orden, porque de ahí para atrás tienen muchas pelotas que no sabemos si vamos a tener una contabilidad como corresponde que haga su simple ingreso y ingreso, pero eso se le pide, yo creo que de aquí nada tenemos que sumir esa responsabilidad y como dice el Jorge también, claro, hay mucha gente que se paga el contado, pero si ustedes se ponen de acuerdo en depositarlo, no sé, un día a la semana, apuntar más plata en la semana, yo prefería hacer un puro de depósito con los retos de la semana, es una solución, claro, de eso, de editarlo con los vales, con los vales de la localidad la otra es que de momento no sé cómo apostar a la firma, vamos a tener que esperar dos meses entonces me he soltado jugar esta cuenta internacional que es de la presidenta pero bueno, si, bueno, o sea, de todo el tiempo del registro civil, el registro civil realmente tiene tiempo muy agotado y realmente prolongar todo el trabajo ¿me permita? bueno, y si paga una repetitiva, ¿qué depósite? si, bueno, es que todavía no podemos... bueno, acá, es algo que no se da al uso a esa plata porque no se da al abogado sí, sí, sí estimados eh, vos, un hilo vídeo eh, respecto al tema de los nuevos pobres eh, yo coincido con el vecino Eduardo, en que es impracticable pedirle a todo el mundo que deposite porque va a haber gente que va a entregar no solo el arriendo de la cancha, sino que espero que empecemos a cobrar nuestras cuotas de integrantes que son mil pesos, eso te lo van a dar probablemente en efectivo entonces efectivamente, habría que flexibilizar ahí y aceptar efectivo y ser muy rápido en usarlo y dar cuenta de cómo se usó, por escrito o no públicamente, o depositarlo solo un segundo y en ese aspecto en cuanto al cobro de la cancha el encargado actual de cobrar la cancha es Oscar, que es la persona que, entre paréntesis en una cosa, trabaja hace años para esta junta de vecinos y no tiene un contrato, eso es ilegal tenemos que recorrer el contrato del señor a la brevedad posible y de acuerdo al sueldo mínimo que exige la ley chilena bueno, pero don Carlos, yo creo que a usted le queda claro por el mandato de esta reunión general, que de aquí en adelante las platas se le entregan al nuevo tesorero no ha gustado ¿estamos claros con eso? ¿verdad? perfecto gracias la forma más práctica según el estatuto para poder informar sobre los egresos e ingresos está en un mural el mural es la forma de colocar entonces, cada vez que se haga cualquier vecino va a poder ver ¿cuál puede ver el receta de servicio? ¿cuál puede ver el receta de servicio? o sea, sí o sí todos los estatutos tienen que estar y además por estatuto no se permite tener una caja chica y mucho menos en los domicilios entonces eso también es vamos a ir a hacer una salida porque no puede ocupar la cuenta de la habitación claro voy a tomar una propuesta que sonó delante y yo creo que de aquí deben hacer también una comisión redactora de nuevos estatutos creo que sería importante que definamos roles dentro de la asamblea cosa de que después no se pueda cuestionar la no participación de claro y lo otro no sé si están de acuerdo pero creo que también como un conjunto de vecinos deberíamos tener una maquinita de pago con tarjeta lo único que tendríamos que asumir es como el costo de interés es el 3% a cada no hay pero no podemos poder estar feliz más o menos más o menos pero no podemos ir para la carita pero no podemos ir pero no podemos ir más adelante o sea lo tenemos colucionando que lo tenemos ahora Chiquillos, aquí no estamos para discutir los métodos de pago futuro y tampoco para conentrar a todos los métodos de pago que se están dando ideas. Así que tengan en claro que, como sea, el pago que van a realizar a un uso de la sede, al uso de la cancha, etcétera, el pago tiene que ir directamente a la cuenta bancaria. Si bien es por dinero en efectivo que se lo va a entregar a don Carlos, que él se moja la camiseta porque en los días estuvo en turno de emergencia y el hombre fue a buscar nylon para la Junta de Vecinos. Y estábamos en plena lluvia. Entonces, ya sabemos que es una persona que es muy responsable y que se la juega por la Junta de Vecinos. Ahora, aparte de que él reciba un sueldo o no, él hace una buena labor. Él maneja las platas en efectivo y Jorda puede habilitar las tarjetas y los pagos a través de la transferencia. ¿Para qué? Para que toda la comunidad esté dentro de las capacidades de pago de todo tipo, o sea, transferencia, pago por tarjeta o ya sea efectivo. Una vez a la semana se pueden comprometer en que el secretario, o sea, el tesorero con la presidenta vayan al banco y depositen ese dinero que va a entregar a don Carlos. ¿Por qué? Porque no pueden manejar la plata ni en la Junta de Vecinos ni en sus casas. Así que eso lo tienen que ir viendo más adelante. Ahora, para ir cerrando el punto donde se censuró al tesorero y acoplando al punto de los estatutos que dijo Jorda, yo me comprometo a entregarles copias de los estatutos tipos a cada uno de ustedes. Una copia de cada uno de ustedes para que ustedes lo lean antes de la asamblea. Rayen el estatuto, coloquen sus ideas y posterior, cuando vengan a la asamblea, todos tengan sus ideas claras de qué es lo que quieren como organización. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacerse partícipes de este proceso. Porque es un proceso gratis. Igual están cambiando una ley del año 90 que es horrible porque todavía estábamos en el proceso de cambio de dictadura a democracia y la ley como que la aplicaban o no la aplicaban. Después del 94 la sacaron, la adularon y esto volvió desde el 94 a finales de año. Entonces, tenemos que modificar sí o sí ese estatuto. ¿Ya? Entonces, yo les voy a entregar, bueno, a Angélica o a Eduardo, para el que vaya al municipio, las copias. Usted me dice cuántas copias necesitan y yo le entrego una copia por cada persona que necesite en los estatutos. ¿Ya? Para que lo puedan modificar. Y todos ustedes sepan lo que se va a hacer con los estatutos. Y sepan lo que viene a futuro con la organización y con la junta vecina. Pero, repito, tienen que participar. Tienen que mejorar esta distancia. No pueden haber 50 personas en los junta vecinos de 250. Tienen que traer al vecino. Decirle, vecino, es responsabilidad de nosotros que esto funcione. Es responsabilidad de nosotros que la directiva vaya por un buen camino porque si al final dejan solo la directiva, la directiva va a ir por el camino que ellos creen que está bien. Y eso no está mal, pero si ustedes quieren otro camino, quieren otra dirección, tienen que hacerlas llegar. Y la única manera de hacerlas llegar es participando. Ahora, las personas que no están inscritas, acuérdense de hablar con la Presidente para que les dé el día, o no sé si se va a quedar hoy día después de la reunión, a que puedan inscribirse. Ahora, igual, Angélica tiene muy buena voluntad, así que no me cabe duda. La pregunta, ¿cuántos de acá son socios? ¿Así como vale? ¿Cuántos de acá son socios? Un poquito, ¿no? ¿Somos todos? No, se nos acercó. Sí, pero mira, ¿cuántos somos? Pero hay actos que son... Sí, pero es que se fueron varios. Se fue el caballero de Juan. Sí, pero es que se fueron varios. Se fue el caballero de Juan. Sí, pero es que se fueron varios. Pero hoy día, miren, aquí... Aquí Angélica ya ofreció que se fuera después de la reunión para que se puedan inscribir los que quieran. Ahora, chiquillos, si ustedes, como lamentablemente ya dijimos, no podrían participar ni de una comisión electoral ni de una futura postulación después de que se termine y caduque la organización. Pero sí los socios activos, los que lleven más de un año. ¿Ya? Ahora que lo tengan claro. Díganme. Yo lo que quería decir es que el nuevo tesorero quiera disponer de un tiempo, una vez a la semana o dos veces a la semana, un horario determinado, también se va a estar haciendo junta de vecinos para que nosotros podamos salir a algunos vecinos que puedan firmar de nuevo los registros. Ah, sí. Pero eso lo va a ver la reciente. Y yo creo que es importante también que aquí, antes de que nos vayamos, que se fije una nueva reunión, la junta de vecinos, para ver todo este problema, incluyendo la gente que va a participar en la redacción de los nuevos estatutos, ponte en sus manos con los dos documentos, con el reglamento antiguo de la junta de vecinos, más los reglamentos que van a llegar a la municipalidad. Perfecto. Entonces yo, esta semana, o sea, el lunes yo voy a imprimir los estatutos, voy a leer las copias para cuando vayan al municipio y entregarse a la pena. Para que tengan un buen trabajo con los estatutos. Son dos puntitos los que quiero hablar. Primero que nada, agradecerle a Angélica. Yo la veo que anda hasta tarde en la noche, preocupada, así que yo creo que sería muy ingrato decirle que ella no ha cumplido su labor. Lo otro, tengo una duda, ¿desde cuándo se comienzan a pagar las cuotas? ¿Desde que me...? Eso lo van a determinar ustedes como asamblea cuando modifiquen los estatutos de chiquillo. ¿Por qué? Porque en el estatuto dicen que ustedes tienen que fijar una cuota. ¿O sea que todavía no podemos empezar la cárcel? ¿Todavía no? ¿Hoy día no? Ya, ok, eso es. Gracias. Procundo que la próxima reunión sea el último sábado del mes, cae 29 si no yo o no. ¿En el mes? El mes de julio, 29 de julio, cae sábado. 29 de julio. ¿Por qué? Porque yo, por experiencia, como que social, como que no andan por... Eso también es una conclusión, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, en su mercado, en su mercado, en su feria, como que no andan por el... Para hacerlo el primer sábado... Para hacerlo el primer sábado... La idea es, no extendernos demasiado, porque tenemos que hacer las cosas rápido. Tenemos que mover los estatutos rápido, tenemos que definir cosas rápidas. Y como le quedan solo dos meses... Queda la fecha del año todavía. Hasta diciembre. Chiquillos, yo creo que es muy bueno eso que se planteen al tiro una fecha. Yo, porque así avanzamos más rápido. Esta semana van a estar listos los estatutos para que nos vayan a buscar. Y en la próxima reunión también voy a venir yo para ver qué puntos van a modificar durante... Porque también tiene que haber un ministro EFE. Independientemente de la persona que está tomando acta, tiene que haber un ministro EFE que después les va a firmar el acta. ¿Ya? Esos chiquillos, yo ahora me tengo que retirar, tengo que ir a una... Ahora voy a otro ámbito de la ley. Voy a un condominio a hacer elecciones. Hacer un condominio viviendo en sociedad. Hablando justo de ese tema, si un condominio va a quedar muy pronto dentro de nuestra comunidad vecinal, ¿los vecinos individuales del condominio pueden inscribirse en la junta vecinal? ¿Individuales? Si es que ellos como condominio no crean algo. Porque teóricamente tienen que hacer un... O sea, obligatoriamente tienen que hacer un comité de administración. Si bien el comité de administración no puede dar el certificado de residencia, sí se los van a poder solicitar a ustedes porque son la junta vecina más cercana. Pero un vecino aparte de estar en ese comité de administración... A menos que la población de la comunidad de administración esté para hacer una junta vecina. Que es por lo que todos están haciendo ahora. Todos los comités están haciendo como su junta vecina dentro del condominio. Eso, ahí ya sabría en otro... Eso, chiquillos. Me tengo que retirar las disculpas. Muchas gracias. Gracias, el pido de algo. Y nos vemos en un mes. Bueno, ¿no? Ahí, consulta, llegando a la tela. Ya. A ver, en la comunidad y... Esa, me paro porque... Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Muchas gracias a todos. Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Gracias, chiquillos. Queremos informar a nuestros vecinos que el día 6 de julio, nos vamos a reunir acá para formar un proyecto de trabajo para ver el tema de la... Y el 3 de agosto sería nuestra primera asamblea con el nuevo tesorero, nuestra directiva. 6 de julio, pero sería la misma hora, 17 horas, porque es el horario de invierno. El 3 de agosto sería la asamblea y el 6 de julio es cuando vamos a formar un nuevo grupo. Sí, para... ¿Pero para revisar los estatutos? Claro, para revisar los trabajos, como decimos, para trabajar en el tema de la... ¿Por qué me suponen que lo daban un mismo para los chachos? Porque no se puede votar. No se puede votar, porque no se puede votar, porque sí. A las 17 horas. ¿Por qué horas? A las 17 horas. ¿Pero para revisar los trabajos? ¿Por qué? 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 En realidad, mi primer primer presidente es el tema de la seguridad. Por eso fue que solicité toda esta reunión en el programa. En referente a eso, yo entiendo que estamos todos cansados, y vamos muchas cosas trabajando, Me imaginé que esto iba a pasar porque el primer tema iba a ser largo, de manera que puse la propuesta actual de seguridad, perdónenme decirlo, en nuestro grupo de Whatsapp, pero si quieren, y ahí la pueden consultar, en el grupo de Whatsapp hay un link a un documento en Word donde está especificada la propuesta. Pero, 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 para el que lo quiera tener impreso en papel, está disponible en mi casa, para cualquier amigo que lo quiera solicitar, hay de 29, 29. Y básicamente se trata de empezar a actuar unidos, ya no para pedirle a las autoridades que nos vengan a proteger, sino para protegernos nosotros, dentro, por supuesto, del marco de la ley, no sabiéndonos nunca de ver. Y en ese aspecto, tenemos un trabajo avanzado con unidad reciente en cuanto a una alarma comunitaria que hemos estado devolvando. Ya tenemos claro cuál sería su utilidad y cuál no sería su utilidad. Y, básicamente, su utilidad sería estar repartida cada 50 unidades emocionales, más o menos. O sea, necesitamos aproximadamente 37 de esas alarmas para cubrir toda nuestra comunidad. Y ese sería un primer paso de un eventual armamiento, armado o tecnológico, que nos aportará mayor seguridad, que se diría con la instalación de cámaras de vigilancia en las cámaras. Los detalles, como les digo, son largos, están en el documento, el que lo quiera lo podemos sustentar en el link, el que lo quiera lo podemos solicitar por este. Y con esto, yo por lo menos doy por terminado mi informe. Muchas gracias. 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 Y ahora estamos todos claros que ya el 6 de julio vamos a reunirnos acá en 7 horas para formar una mesa de trabajo para ver los estatutos el día 3 de agosto en la asamblea. A las 17 horas, ahora terminamos con nuestra sondea a la hora de 6.30 y 8, muchas gracias.